Vamos con la cultura, el entretenimiento y los espectáculos de la mano de Priscila Gilda. Espectáculos en Fórmula Noticias fin de semana. En este universo parece girar alrededor de algo. Quienes dedicamos nuestra vida a observar el cielo. No tardamos en darnos cuenta que hay astros que describen trayectorias irregulares. Hola, ¿qué tal? Soy Raúl, soy volcanólogo y estoy aquí en México estudiando los volcanes. Hola, soy Sofía, soy astrofísica y estoy tratando de entender mi vida. Hola, soy Gerardo, soy astrofísico, muy bueno por cierto, y también estoy tratando de entender la vida de Sofía y también ayudándola tratando de entender la suya, ¿no? La tuya. La mía y la de ella. Y es así como comenzamos. Buenos días, Jaime y Auditorio. Y vamos a hablar de Dibujando el Cielo y bueno, qué gusto tenerlos aquí. Y bueno, empezamos contigo, Maite, esta película que nos habla del cielo y bueno, tú como en qué órbita te sientes. Pues muy contenta, estamos emocionados y esperando que la gente nos acompañe este 31 de agosto en el estreno de la película. Contando esta historia de una mujer, Sofía, en mi caso, mi personaje, que está en una búsqueda constante porque tiene un poco revueltos todos los sentidos, los planetas. Y bueno, tiene una convicción total por su carrera, pero está en un momento en el que no está logrando tanto sus objetivos. Y su vida emocional es un desastre, su vida personal no existe, sus relaciones personales tampoco. Entonces vamos a ver cómo logra ordenar todo eso. Bueno, cuéntanos, Iván, este proyecto que es una película muy bonita, muy sencilla, pero finalmente nos da un buen mensaje. Sí, sí, lo es. Y de hecho, cuando me senté con Ana Laura y me contó la historia, ya no te digo yo ni el personaje, sino la historia. Yo quería participar de la historia. Me parece una historia con un trasfondo fantástico en un momento donde el empoderamiento de la mujer está tan al día, ¿no? Y la historia de Sofía está bien padre. Es una mujer con muchas herramientas, muy inteligente, con una carrera, luchando por su vida, luchando por su trabajo. Y lo hace de una manera muy bonita, ¿no? Y de hecho creo que el trabajo de Ana Laura y Maite, creo que las dos han ido muy de la mano. Y esa sensibilidad de la mujer queda plasmada en la película. Y es una película entrañable, ¿no? Como decía antes Cristian. ¡Oh, Cristian! Pues a ver, háblales de tu personaje. Bueno, mi personaje es Gerardo, es un astrofísico. Es muy clavado, es muy enajenado con la carrera, con la profesión. Tanto que, pues sí, es un personaje que lo tiene todo muy controlado, ¿no? En su zona de confort. Pero sí, justo cuando le tocan estas fibras, que es de lo sentimental, en lo personal, como que ahí no se ha echado tanto el clavado, pues a explorar su universo propio, ¿no? Íntimo. Entonces es cuando le sucede esto, de que no sabe lo que tiene hasta que casi lo ve perdido. Casi. Entonces es donde empieza como a quitarse esa venda de los ojos o a realmente a ser consciente, ¿no? De que, pues igual, este personaje, que es el de Sofía, lo tenía todo el tiempo ahí, como que lo daba por hecho, y se da cuenta que no. Entonces es cuando empieza también el personaje a escarbarse, empieza a provocarse y empieza a ser honesto también con él mismo, ¿no? Es como decir, pues hay que decir lo que uno siente. Entonces también la película, recalcando un poco también lo que ya han dicho, es eso. Que es una historia terrenal, muy humana, donde pues sí son esos personajes que al final ya somos humanos, cometemos errores y también aprendemos de ellos. Entonces lo que le pasa a Gerardo no es que haya cometido un error, sino que se da cuenta qué es lo que tiene y qué es lo que quiere tener a su lado. Y pues van a ver la película porque se avienta el clavado y arriesgan, ¿no? Porque el que no arriesga no gana tampoco. El agosto se estrena dibujando el cielo y los esperamos. Van a tener un gran tirón gravitacional. Gracias a Priscila Gil. Oiga, antes de despedirnos, se está llevando...